Baja que te baja, este va y ven me da un mareíto que ni se me quita ni se me pasa Sube que te sube, baja que te baja, este va y ven me da un mareíto que ni se me quita ni se me pasa Pese y quita yo me levanté, cuando sonó la campana, era las 5 de la mañana Rapidito yo me puse en pie, como la cosa bajo el ascensor, para dirigirte tu acuerdo a lo derecho Contente de perra y ella es la nación, quien te sube, baja que te baja, este va y ven me da un mareíto que ni se me quita ni se me pasa Sube que te sube, baja que te baja, este va y ven me da un mareíto que ni se me quita ni se me pasa Ya vieron la llamada para otra, yo la gato con ella con farsa, no le pego lo que pasa En la cabeza no me da un mareíto que ni se me quita ni se me pasa Sube que te sube, baja que te baja, este va y ven me da un mareíto que ni se me quita ni se me pasa Sube que te sube, baja que te baja, este va y ven me da un mareíto que ni se me quita ni se me pasa Y ya dentro de aquel labio, me aparqué en una orillita, me pedí una pastillita y me puse el abrigo por si hace frío Yo inicié una extensión, entre nubes y coreanos, en vez de que el paisano comience con esta canción Sube que te sube, baja que te baja, este va y ven me da un mareíto que ni se me quita ni se me pasa Sube que te sube, baja que te baja, este va y ven me da un mareíto que ni se me quita ni se me pasa Y con su hija de calabaza, se me quita ni se me pasa Se me quita, se me quita, este va y ven me da un mareíto que ni se me quita ni se me pasa Y la pastilla no me hace llorar, se me quita, se me pasa Sube, sube, sube yappelle no te baja, este va y ven me da un mareíto que te baja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Para la loma!